Escuchas en tu radio, chequen a la voz Bendiciones, bendito y alabado Escuchas en tu radio, chequen a la voz Escuchas en tu radio, chequen a la voz 107.4, la voz de Dios para el mundo 107.4, la voz de Dios para el mundo Escuchas en tu radio, chequen a la voz